Gracias amigos por continuar con nosotros, esta es la mañana más informativa de la televisión. Bueno, los eventos que están ocurriendo son dignos de leerlos y de leerlos desde el punto de vista político. Yo le decía hace unos minutos al diputado Winston Flores, que se encuentra fuera del país, se cuenta trincherado, se cuenta en un lugar que no nos reveló, por su seguridad, que hasta hace muy poco el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional marcaban la agenda, es decir, ellos accionaban y el régimen reaccionaba. Y luego de los sucesos que no ocurrieron, el 30 de abril, entonces se ha invertido la situación, a pesar de que el régimen está más débil. Y esto es digno de un análisis y para eso hemos querido invitar a un joven periodista venezolano, muy claro, muy agudo en sus análisis y que además nos encanta poder tener en el programa, me refiero a Alonso Moleiro. Ya lo tenemos ahí en pantalla de EBTB con su franela vino tinto y nos encanta recibirlo en el programa y agradecerle que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. Alonso, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, un placer saludarte, saludar a tu audiencia, como siempre, con muchísimo gusto. No, para mí siempre es un gusto tenerte en el programa y poder contar con la lectura que hacemos de estos eventos. Y bueno, si alcanzaste a escuchar la introducción, pareciera que se nos está volteando un poco la tortilla cuando la correlación de fuerzas sigue estando en favor de las fuerzas democráticas del país, pero entre el desánimo al que juega el régimen y la enseñada de los dientes de Diosdado Cabello que está al mando de todas estas operaciones de persecución, quisiera hacer ver como disminuido a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. ¿Lo lees de la misma manera? Bueno, depende, Carlos. Es decir, hay algo de eso. De hecho, mientras te escuchaba, yo pensaba, bueno, estos dirigentes políticos... Nosotros estábamos en una zona autoritaria, democracia distorsionada, pero en el contexto de una sociedad de masas y el país ha ido moviéndose hacia la zona de la dictadura, hacia la zona de la ilegalidad, porque el elenco político chavista, el régimen político está empeñado en que le hagamos caso a sus disposiciones ilegales y que asumamos como mandato natural la usurpación y el saqueo de las arcas públicas y la destrucción total del país que ellos han ejecutado en estos años. Y eso un venezolano no tiene por qué asumirlo si no le parece. Ahí está el asunto. Estos diputados, estos dirigentes, yo supongo, supone uno, que entendiendo que no estamos jugando carritos y no estamos jugando dictadura, debieron haber tenido o deben o probablemente tengan, no estoy diciendo que no, hemos previsto que hacer en caso de una arremetida, porque las arremetidas forman parte de las cosas que estaban en el mapa de posibilidades. Es decir, en el 2017, cuando se cayó 2017, vinieron una cantidad interminable de concentraciones con un montón de variantes de protesta, paro cívico, trancones y no sé qué, y de pronto, después de resistir, el gobierno usó la fuerza y la emprendió contra un montón de diputados e impuso a aquella constituyente a plomo limpio, nada más con sus militantes. El día de la instalación de la constituyente, asesinaron a 16 personas en las calles y a plomo, la gente vio, bueno, aquí no hay nada que hacer y todo se vino abajo y entramos en agosto, que es un mes que, a los efectos nuestros, es como una especie de trituradora de iniciativas civiles, es la zona del hielo, es la zona de las vacaciones y también pasó en 2014 esto mismo. Tenía con una enorme fuerza en febrero el movimiento y llegando a, ya en agosto, la gente estaba cansada, las trancas en las autopistas en el sur de Caracas y se empezó como a desconfigurar todo. Yo siento que es importante tomar nota, yo imagino que los dirigentes opositores tenían, tienen, esto claro, porque bueno, claro que esto debilita a Guaidó, la asamblea sigue siendo un forón, donde hay cuadros políticos, él debería ver cómo recompone su entorno inmediato de colaboradores, pero en lo que es, digamos, el vínculo con las masas y el vínculo con la comunidad internacional, los frentes externos e internos, la fuerza de Guaidó sigue siendo importante. Lo que pasa es que Guaidó está empezando a dejar de producir las sorpresas, las noticias, el celofán que él rompía cada vez que intervenía. Siento que Guaidó debe recomponer su equipo, procurar, bueno, que retoñen colaboradores nuevos, buscando cuadros en la asamblea para delegarlos en tareas concretas, diseñar un programa de giras, que yo siento que deben dejar de ser, modestamente, pues uno siempre puede estar equivocado en estas cosas. Desde Caracas debería haber convocatorias en el país, debería Guaidó aparecerse en Villa de Cura, debería aparecerse en Barbacoas, debería aparecerse en San Juan de los Morros, en los mercados. Él es la esperanza ambulante. Convocar desde Caracas tiene a veces pues algunos problemitas. Nos encontramos de pronto con esta situación de renuencia escéptica que a veces se encuentra en las redes sociales. Pero fíjate, Carlos, de todas maneras, a mí me parece que, aunque a veces parece que sí y a veces parece que no, y ahorita parece más que no, el juego sigue muy cerca. La polémica sobre el caso venezolano, si bien me dicen que baja un poco de volumen en este momento en los Estados Unidos, ha llegado al nivel más alto. Las conversaciones entre Pompeo y Trump, y Putin, perdón, lo atestiguan. Se van alineando pareceres y diagnósticos en los matices que había en la comunidad internacional, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, hasta China, para este poder tener un papel más constructivo. Bueno, hay que regresarle algo de hemoglobina al frente interno. Y eso pasa, creo, porque la gente se desprenda de su renuencia. Si se quedó en Venezuela, pues si ya está haciendo sus planes para irse, esa discusión está en este momento absolutamente superada. Pero el que siga aquí debe tener una actitud más comprensiva, más comprometida, más constructiva, menos esperando el resultado, menos delegada. A mí me preocupa a veces ver, porque muchos de los que lo hacen son los radicales del teclado. Tú dices, tú dices, menos de espectador y más de protagonista. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, te preguntaba que si te refieres a una actitud menos de espectador y más de protagonista. Algo de eso, y también menos delegada. A la gente le encanta ensalzar y judiciar a los diputados como si fueran muñecos, como si no fueran personas, como si no tuvieran familia. Bueno, se lo llevaron preso. Está en una embajada. Ay, qué sabroso, si yo también voy preso. Ese tipo de apreciaciones tan ligeras, tan, tan. O sea, hay en la red, hay una corriente radical antipolítica. Está empeñada en santificar la conducta. Y Alonso, no sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si estás de acuerdo conmigo en que a eso se le suma que el régimen se aprovecha de esas actitudes e inyecta a través de las redes sociales más desánimo, más desesperanza y con falsas cuentas de pronto comienzan a decir cosas como las que yo comentaba en el día de ayer de a mí no me gusta Guaidó. Yo comencé el programa de hoy y tengo que tengo que hacerte referencia a esto porque lo anoté para conversarlo contigo. Yo comencé el programa de hoy hablando de que llegaron a mis manos afirmaciones como que Guaidó está cayendo en las encuestas y con todo respeto para aquellos que hacen las encuestas y con todo respeto para aquellos que las publicamos. No estamos en un proceso electoral, no estamos en un proceso donde las actuaciones dependen de los numeritos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente, Carlos. No puedo estar más de acuerdo. Y además, yo lo que digo es que yo entiendo que la gente tiene derecho a tener sus puntos de vista, que no se trata de que las va a haringar como si fueran borregos o de que entonces hay una tratativa de expertos que en Twitter van a decir cómo es la cosa. No. También convengo en que los políticos se han equivocado, que la gente, que corremos peligros en las calles, corremos. Todos vamos a esas manifestaciones que, además, lo ideal es que sean pacíficas, que no haya enfrentamientos, que sean manifestaciones que expresen cosas, expresen deseos y hay que mantener el nivel de resistencia. Pero de lo que hablo es de mantener el criterio político, el sentido común, el foco. Lo digo porque hay gente que de pronto entonces, ay, yo no tengo derecho entonces a cuestionar. Entonces hay que santificar a Guaidó, o sea, a afirmar necesidades que corresponden a otro momento, a discusiones que se van a dar en otro momento. Así es. Que tú te quieras poner a buscarle defectos a Guaidó, búscaselo. Pero no es momento de eso. A ti cuesta entender que aquí hay que dosificar las expectativas, centrarlas en un propósito de carácter progresivo y tener una actitud consecuente, responsable. Dicen, bueno, ¿dónde está mi parte? ¿Dónde puedo yo colaborar? Yo voy a marchar. No me voy a suicidar, pero yo voy a marchar. Esperar a ver qué pasa. No entonces, porque en las redes se arman unos desórdenes emocionales, entonces la gente empieza como a, ¿quiere otro líder? Porque tú vas a estar pariendo un líder cada tres meses. Y otra estrategia. Estos políticos no sirven, que vengan otros. Eso no es así. La política no es así en ninguna parte. A mí, y además te digo, Carlos, porque a veces uno lo comenta y la gente se ofende. O sea, como si estuvieras metiéndote con un familiar de alguien por el hecho de decir, oye, entiendo que hemos marchado, entiendo que otras marchas no han caminado. Pero bueno, no es que se trata de que estamos en una dictadura, pero tenemos que seguir haciendo. Lo que nos estamos jugando es la libertad del país. No nos estamos jugando nuestro candidato para las próximas elecciones, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pero fíjate, usando otro lente, yo siento que aquí afuera la alarma, la sensación de que lo de Venezuela tiene que concluir, de acuerdo a las fuentes que uno maneja, la información que uno maneja, ha ido creciendo, ¿no? Bueno, pero claro, ¿cómo hace Diosdado Cabello? ¿Cómo hacen los chavistas? Bueno, arremeten, arremeten, se llevan presa, tienen el control de la inteligencia, se llevan presa a la gente, debilitan la opción y entonces, claro, si se consolida un estado de desmovilización, bueno, los americanos y todo el conglomerado de naciones y de instancias multilaterales que están arriba de la crisis venezolana, incluye nada menos que a Naciones Unidas, que está espantada con la Venezuela de Nicolás Maduro, todas esas personas podrían decir, bueno, mira, esta gente ya no va a manifestarse. Entonces, se alejan del problema. Las naciones entran de pronto en una dimensión paria. ¿Quién se ocupa de Somalia? ¿Quién se ocupa de Sierra Legona? O sea, hay países que de pronto entran en un estado que nosotros no podemos permitir. Entonces, yo siento que, por supuesto, cuanto menos violenta, mejor, cuanto más pacífica, mejor. Pero que hay que no dejar solo al liderazgo y entender que esto que están haciendo con los diputados nos toca a todos, pues nos corresponde, que es importante mantener una cierta disciplina, una cierta actitud militante, dejando los comentarios periféricos o las observaciones periféricas para otro momento. Ahora bien, vamos a hacer una breve pausa y al regreso quisiera que entráramos entonces en lo que pudiera ocurrir. Juguemos un poco a la futurología y no porque seamos adivinos ni nada por el estilo, sino las consecuencias que pudieran generar una situación como esta. Porque hay dos caminos. Antes decían hay un camino. Hay dos caminos. Uno de ellos es que el régimen continúe persiguiendo, continúe atropellando y disminuye aún más, sobre todo en la gente, el entusiasmo y el ánimo de salir de esto. Y el otro es que aparezca una, como tú acabas de decir, una nueva sorpresa por parte de Guaidó y del equipo de trabajo, tomando en cuenta que no nos debe tomar por sorpresa que el régimen haya apretado, que el régimen ahora utilice acciones violentas, porque es lo que hace siempre para tratar de disminuir. Entonces, ¿qué podría pasar? Vamos a conversarlo al regreso, sobre todo porque la comunidad internacional sigue intacta, Pompeo sigue de gira, Bolton sigue hablando, Abram sigue hablando y Trump va a elecciones el año que viene. Amigos, estamos conversando con Alonso Moleiro enseguida. Estamos de vuelta con ustedes.